Hola, te saluda Javier Pérez y David Gamarra desde el puerto de La Rochelle en Francia Un nuevo crucero, no paramos de viajar Y bueno, aunque veáis que todo son viajes, risas y buena comida Realmente hemos pasado un camino muy duro, sobre todo al comienzo Porque no teníamos esos resultados, la gente no creía en nosotros Y lo que queríamos hoy es daros las gracias a todos esos que nos habéis apoyado A toda esa familia, a todos esos amigos, a todos esos desconocidos Que nos mandéis mensajes de apoyo, que les motivamos día a día y nos lo reconocéis Muchas, muchas gracias Gracias, porque sin vosotros hubiera sido posible Y yo quiero dar las gracias también a todos los haters, a aquellas personas que no confiaron en nosotros Que siempre dijeron que no íbamos a conseguirlo, que nos íbamos a estampar, que no habrían cruceros Que estábamos haciendo las cosas mal Queremos daros las gracias también, porque sin vosotros tampoco estaríamos ahora mismo viajando gratis Generando un ingreso por encima de 500 dólares y todo lo que va a venir Hasta ahora solo tenemos palabras de agradecimiento de todas aquellas personas que hemos recomendado esta oportunidad Nuestra familia también viaja con esta oportunidad Así que qué mejor que daros las gracias a todos aquellos que sois los que nos habéis dado la fuerza necesaria Para continuar este proyecto Eso es, al final de una forma u otra nos habéis ayudado a seguir, tanto los que nos apoyáis Muchísimas gracias de corazón como los que no Lamento que no tendréis esta oportunidad Pero también ha sido importante veros ahí en el lado contrario, echando un poquito de basura Sin tener mucho conocimiento porque eso es lo que te hace es pelear, pelear, pelear Para callar bocas y demostrar que esa gente que va de listilla al final no tiene razón Bueno, simplemente eso, vamos a seguir viajando, vamos a seguir generando ingresos Vamos a seguir disfrutando de todo el equipazo que somos Y tienes diferentes opciones, seguir mirando, seguir esperando a que esto no vaya bien Para seguir riéndote ahí en tu casa o venirte con nosotros a disfrutar de viajes por todo el mundo Un fuerte saludo y nos despedimos con nuestro Yes